Hola, buenas, soy Lorenzo y os voy a presentar un poco la ciudad. Vamos a ver un poco alguna parte de la ciudad. Algunas zonas. Es un vídeo hecho por mí y esperamos que os guste. Bueno amigos, vamos a empezar el vídeo, ¿vale? Con un trono de Romero, en la gloria de esta tierra. Córdoba tiene un luchero que iluminando la isla. Y a la sombra del frascuelo, un ángel abre la puerta. Que está camino del cielo para que pueda pasar. Córdoba, moruna, valiente y cristiana. Escucha en mi cante mis coplas serranas. La serrana de los cantes, lo más bravío. Y el que quiere escucharla, pierde el sentido. Y va por la serraría, la luna con un lucero. Y va por la serranía, la luna dice te quiero. Málaga bella, luna y una estrella, que a sus encantos brindó feliz. Alma de brisa, gracia y sonrisa, de siempre novia y eterno abril. Caracola de los mares, que ríe y canta por soleares. Málaga bella, luna y una estrella, de brisa y sal. En ti se mira, por ti suspira, por ti suspira el sol y el mar. Cielito del sol y el mar, que solo comprende Dios. Y vienen en un cantar, que cantan así los dos. Cadí del alma mía, yo no te olvido. Que con su alegría, viendo el sentido, para estar a tu vela. Igual que antes, en un barquito de vela, te mando un cante, te mando un cante. Una paloma blanca, como la nieve, como la nieve. La otra tarde, bajo el río, bañarse. Y en el pico de oro, alas de plata, olor de guirio, paloma, si va a bañarte. Vente, vente conmigo. Vente, vente conmigo. 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 de una tierra, fundaron en Compostela, una agrupación gallega, gracias a un público noble que fue quien nos dio la fama. Hoy somos la Compostela, la orquesta más veterana, América, Europa y España son nuestros puntos de encuentro y para nuestros hermanos llevamos Galicia adentro, llevamos Galicia adentro. Tienes forma de corazón, siempre olvidada y sin razón, ha sido España, muy rechazada, muy humillada y sin amor. Estaba sola casi siempre en par, siempre bañada por sol y por mar, ahora queremos que el sol brille más, todos unidos ayudémosla. ¡Juntemos las manos, queridos hermanos, y en marcha allá! Somos diferentes, lo dice la gente, y sí es verdad. Somos lo que somos, un pueblo sincero, con muchos anhelos, con nuestros derechos y sin vanidad. Somos lo que somos, un pueblo sincero, con muchos anhelos, con nuestros derechos y sin vanidad. Somos los derechos y sin vanidad. Todos unidos te ayudaremos, te subiremos, adelante España. Nos imponemos, porque tenemos y poseemos, eso España. En muchas cosas somos primeros y lo seremos en muchas otras. El corazón no me engaña, todos aún agritemos, adelante España. En muchas cosas somos primeros y lo seremos en muchas otras. El corazón no me engaña, todos aún agritemos, adelante España. ¡Galicia! 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 La bandera azul y blanca de nuestra hermana querida lleva los mismos colores de Galicia y Argentina La bandera azul y blanca de nuestra hermana querida lleva los mismos colores de Galicia y Argentina Los mayorales, dejar que pasen los mayorales y descansen los caballos a la sombra del parral De los pilares, se adquieren agua de los pilares que parezca que se bebe con los cielos de rosada Tras el delirio, están cediendo hijas de los animales y se merece beber el agua más transparente que los cristales Mi caballo me salvó de la corriente de agua Mi caballo me salvó, oyó mi grito de auxilio Y a la corriente se echó y me sacó el peligro Con los caballos, tener cuidado con los caballos No más tarde de mi vida, donde yo nos pueda ver Que son los mismos, que son los mismos que los humanos Y mejor hay muchas veces que a la hora de querer Y si tuvieran, ni si tuvieran, ni si tuvieran el don de arriba de la palabra Me enseñarían, y enseñarían a mucha gente como es el alma Porque no saben hablar, no maltraten los caballos Porque no saben hablar, enseñarían a los humanos Que no acercerán, ni si tuvieran, ni si tuvieran o menos A querer ser danada y a convivir como hermano Y a convivir como hermano ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marché por lo mundo adiante, tal vez para no volver más Marché por lo mundo adiante, tal vez para no volver más Yo daría lo que no tengo, por volver a xuntos me Yo daría lo que no tengo, que descansar para siempre Cosmeu recordos de neno, que descansar para siempre Cosmeu recordos de neno Cansado de traballare, andive en moitos países Cansado de traballare, non volving a miña terra Por non poder aforrare Non volving a miña terra, por non poder aforrare